Hola, no me van a creer esto, pero ya salimos y no vamos a buscar más gente en el canal. Me, las imágenes, no lo podía creer, pero salí. Y es un gran triunfo, salí de taberico y no lo pido mucho, y hay algo, y no sé por qué salir la otra. Otra sí nos amamos nosotras, pero nos vamos a hacer. Y este es uno de los videos más populares que tenemos. Ahora solo vamos a buscar Inés Casanova para que sea este canal, porque a ver si salen los de este canal, porque este es el canal anterior. Entonces, eso quería saber y lo vamos a ver. Ay, no. Es que hay tantas Inés Casanova. Bueno, si ven, no salimos, porque todavía no somos populares en este canal anterior. Pero sale, sale todo muy bien. Y creo que no vamos a salir por ahora. Y eso es lo que les quería avisar. Chao, denle like, suscríbanse y comenten. Sé que está en el canal anterior. Y comenten. Y llegamos a los 30 suscriptores en el canal de Inés. No sé. No sé. No sé. En el canal anterior de Inés. No quiero llegar a más. Pero, adiós.